XEG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo con cien mil watts de potencia, desde Cuauhtémoc, setecientos veinticinco norte, centro Monterrey, Nuevo León. La ranchera de Monterrey, diez cincuenta AM, una estación de NRM Comunicaciones. XEG, la ranchera de Monterrey. En la ranchera son las doce, las doce, la temperatura trece grados.